Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Motivate con la lectura. Seguimos conociendo a nuevos actores colombianos. Vamos a divertirnos. Sí, Juliana. Hoy le haremos un cuento de Claudia Rueda. Esta autora colombiana nació en Bogotá, estudió Derecho y Arte. Ha escrito e ilustrado más de una decena de libros publicados originalmente en inglés. Así es, Valentín. Desde pequeña su pasión ha sido crear historias y dibujar con su hermana, entre juegos y risas. Ha publicado muchas historias como A veces, Formas, Letras Robadas, No, Pum, Ahí Estaba, Dos Ratones, Una Rata y Un Queso, Todo Relativo, Un Día de Lluvia, La Vida Salvaje y la serie de cuatro libros. ¿De dónde salió esa cosa? Bueno, pero hoy hemos venido a leer un cuento sobre un zorrito. Pero amiguitos, ¿ustedes han visto a un zorrito que es el diminutivo de un zorro? No, ¿saben de qué se alimentan? Yo sí. La dieta de un zorro consiste en pequeños animales como lagartijas, ratones de campo, ratas, conejos y viejos. Además, suelen complementar su alimentación con frutas, huevos de aves, sí, muchos huevos, insectos y pájaros. A estos animales les encanta jugar, incluso con otras especies como los perros, gatos o seres humanos. Nadia, ya dejemos de hablar y conozcamos a este zorrito que se levantó con un hambre muy grande. Un hambre, querrás decir un apetito, es decir, ganas de comer mucho, mucho. ¡Vaya apetito tiene el zorrito por Claudia Rueda! Una mañana, zorrito se despertó con un hambre muy grande, más grande que su cueva, que las montañas y que toda la tierra. Así que decidió prepararse una tortilla tan grande como su hambre y salió a buscar unos huevos para prepararla. Encontró uno en un pantano, halló dos más dentro del lodo y otros tres más en un montecito. En la arena encontró uno más y sobre el árbol halló uno pequeñito. Dentro de un tronco encontró uno más y el más grande lo halló justo en el camino. Contó hasta diez y regresó a su casa cantando y con la lengua fuerte. Se avisó para preparar la deliciosa tortilla, grande como su hambre y todo para él solito. Pero de los diez huevos que tenía, uno se reventó y solo le quedaron nueve huevos. Y un patito que alimentó. De los nueve que le quedaban, tres más se reventaron y solo le quedaron seis huevos. Y un patito. Y tres cocodrilos que alimentó. Pero si el que le quedaban, se reventaron otros dos. Así que solo le quedaron cuatro huevos. Y un patito, tres cocodrilos, dos flamencos que alimentó. De los cuatro que le quedaban, uno más se reventó y solo le quedaron tres huevos. Y un patito, tres cocodrilos, dos flamencos y una tortuga que alimentar. De los tres que le quedaron, otro más se reventó y al zorrito solo le quedaron dos huevos. Y un patito, tres cocodrilos, una tortuga y un colibrí que alimentar. De los dos que le quedaron, uno más se reventó y el zorrito solo se quedó con un huevo. Y un patito, tres cocodrilos, dos flamencos, una tortuga, un colibrí y un búho que alimentar. ¡Ay! De mí dijo el zorrito. De los diez huevos que tenía, solo me quedó uno. Y nueve y nueve criaturas hambrientes que no paran de llorar. Pero un huevo alcanza a parecer una tortilla. Aunque pequeña, a todos nos va a intentar. Pues la comida es más sabrosa si se puede compartir. Amiguitos, ¿le gustó esta historia? ¿Vieron las caras del zorrito cada vez que se rompió un huevo? Deja tus comentarios en el video que aprendiste con el zorrito. Con tus profesores, realiza las actividades que compartimos en Cajita de Herramientas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Soy Juliana Gisbal. Soy Valeria Bendaño. Soy Nadia Pizarro. Soy María Camila Payal. Soy Kareli Serrano. Soy Maréchal. ¡Gracias!